Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de la fecha. Vamos a pedirle rápidamente a nuestra Secretaria General del Consejo que se siga a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenice. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP, José Pérez Biminchumó. Comisario de Miraflores, en representación del comandante PNP, Jorge Maguiño, teniente Gisela Oré. Presente. Jefe de la Divinca de Miraflores, San Isidro y Lince, en representación del comandante Marco Antonio Montero, el superior Nicolás Cuba. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP, William Tuosta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP, Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio, en representación del mayor PNP, Eber Valenzuela, capitán Manuel Morla. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, teniente y brigadier Javier Ergen Bosman. Presente. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Leonel Diego Condos. Presente. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Representante del Hospital Casimir Ulloa, doctor Omar Gómez García. Directora del UGEL, número 07, señora Gloria María Saldaña Usco. En representación, el señor Rich Torres. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Es la número 314, desde que iniciamos nuestra primera gestión. Y es una sesión donde queremos compartir con todos ustedes buenas noticias. Adelante mío ustedes pueden ver tres estatuillas que son los premios de Ciudadanos al Día. Esto fue algo que recibimos el día lunes. Hubo una ceremonia donde habían 222 prácticas que se habían certificado como buenas prácticas. Y de las 19 o 17 buenas prácticas seleccionadas finalmente como ganadoras, Miraflores tuvo tres. Dos que tienen que ver con lo que es participación vecinal, gobernando con el vecino. Y toda la plataforma tecnológica que le da el soporte, la atención a las personas también en nuestra plataforma del primer piso. Y lo que tiene que ver con seguridad ciudadana es justamente por el trabajo que se ha hecho desde este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para desarrollar una muy buena herramienta que es el Banco de Seguimiento Delincuencial. Eso nos ha valido ganar la cuarta vez una distinción por parte de Ciudadanos al Día en cuanto a temas de seguridad ciudadana. La distinción la recibimos de manos del ex Ministro del Interior, Walter Albán, que además es miembro de Proética y que tiene también participación en el directorio de Ciudadanos al Día. Y algo que a mí me sorprendió muchísimo es escuchar lo que él decía, que nosotros teníamos una práctica sostenida en el tiempo y siempre buscando la innovación. Y por eso se nos daba este premio en seguridad ciudadana, porque además la herramienta era una herramienta muy innovadora y muy valiosa. Creo que es algo que nos tiene que llenar de orgullo a todos nosotros, porque es parte del trabajo que se realiza aquí en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Entonces voy a pedir un fuerte aplauso para este comité, por favor. Y como ya es costumbre, como ya es costumbre, siempre que tenemos la honra de recibir un premio, voy a hacer que el premio sea trasladado para que todos ustedes lo puedan ver. No voy a trasladar los tres. La verdad que hoy estamos llenos de esta abundancia de premios. Pero voy a trasladar el premio que tiene que ver con la seguridad, con seguridad ciudadana. Que es este de acá. Y que quiero que cada uno lo pueda ver, cada uno lo pueda sentir, cada uno lo pueda de alguna manera hacer suyo, porque es un premio que es de todos nosotros. Entonces vamos a correr en sentido antihorario, por acá doctor Mesa, y después pasamos a donde el señor teniente alcalde, para que las personas puedan aquilatar lo que se ha conseguido. Creo que eso es algo realmente valioso para todos nosotros. Otro tema tiene que ver con algo que ha sido repartido, y tienen todos ustedes una mención que hace el señor César Anderson Ortiz, o César Ortiz Anderson, perdón, que menciona que Miraflores es el lugar más seguro en toda la metrópoli. Esto tampoco es gratuito, sino que es un tema que se logra por el trabajo y por el esfuerzo de todos los días. Esfuerzo que se ve en cada una de las dependencias, en cada una de las personas, y en conjunto en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Cabe destacar que Ortiz dice algo que es muy cierto. No es que no vayan a haber ocurrencias. Él dice que ocurrencias hay en todo Lima, lamentablemente, pero de los distritos de la Lima que tenemos, el distrito más seguro es Miraflores. Y eso es producto del trabajo, es producto del esfuerzo, y es producto de lo que se viene realizando todos los días. Entonces también quiero que se aquilate esto, porque es sumamente importante que cada uno de nosotros se sienta orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Otro tema. El día de ayer tuve la suerte de ser invitado por el Comandante Emilio Valverde a su unidad, a Suruno, y la verdad que, más allá del tema del patrullaje que se hizo, que fue muy aleccionador, fue todavía más aleccionador el trabajo que está haciendo el Comandante, y cómo ha transformado esta unidad. Yo recuerdo haber estado hace un par de años atrás, más o menos ahí, también haciendo una visita, y lo que he encontrado ayer es otra cosa. Hay una transformación impresionante del espacio físico que redunda, sin duda, en la calidad del servicio que ellos están brindando. O sea, un espacio que es mejor para sus subalternos, definitivamente va a ser un espacio que les va a permitir salir a patrullar, cumplir sus labores de una mejor forma. Bueno, es gracioso porque, inclusive, vimos un video, que él tuvo la gentileza de pasarnos, el Comandante, y cuando a la gente le preguntaban qué les parecía esta transformación, a algunos les decían que parecía un restaurante, por la calidad de las luces y la madera que tiene. Entonces, la sensación de la gente en ese entorno es que se había instalado un nuevo restaurante ahí, y que no era, digámoslo así, aunque no es una comisaría técnicamente, una comisaría, ¿no? La gente ha visto un cambio, porque es un lugar que está iluminado, es un lugar que tiene muchas mamparas de vidrio, es un sitio donde hay, como dije hace un momento, una combinación con madera. Y yo quisiera, Comandante, pedirle, si en algún momento, si usted lo considera pertinente, compartir ese video con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, para que vean el esfuerzo que, si usted lo considera, ¿no? El esfuerzo que se ha hecho en el lugar, y cómo se ha transformado un sitio, donde además hay un espacio, inclusive entramos a una de las cuadras donde descansa el personal, y después pasamos a la zona de los baños. La verdad que parecía un baño de un hotel, o sea, está muy bien hecho, muy bien transformado, y que les da calidad al personal para poder, de ahí, hacer sus labores, las labores que les corresponden. Un tema sí que es significativo, es el hecho de salir después a patrullar, y como me decía el Comandante, usted va a ver, no muchas unidades, después vamos a hacer que entren al distrito las unidades, y cuando él pidió que entren al distrito, se veían las unidades. Es importante la presencia de la policía, es importante el patrullaje, es importante la sensación que se genera, y en ese sentido tenemos que seguir comprometidos para hacer algo más, para que esa presencia también sea determinante, y que las personas vean el buen trabajo de su rudo. Entonces, yo le quisiera pedir, si usted no tiene ningún inconveniente, de repente para la próxima reunión, poder pasar el video, si le parece bien. Gracias, señor alcalde. Yo le agradezco, antemano, su visita, usted como político, y la experiencia que tiene, valora los trabajos que a veces no son difundidos. La verdad que ese trabajo ha sido silencioso, pero se ha hecho con el mejor de los ánimos. No pensando no solamente en la policía, sino pensando en toda la ciudadanía, en todos los peruanos, porque todos los peruanos queremos tener una seguridad, y básicamente el criterio ha sido, vamos a darle bienestar y calidad al personal, para que ellos puedan salir a la playa, con mayor ímpetu, con ganas de, con mayor voluntad, de repente motivados, qué sé yo. Entonces eso se ha descuidado un poco, mucho, mucho tiempo se ha descuidado, y eso es lo que hemos estado trabajando. Muy aparte, bueno, la suerte ha sido de que, dentro de mis funciones, no solamente soy operativo, sino también me gusta mucho el diseño. Entonces aplico esos conocimientos, en beneficio de la gran unidad. Le agradezco el día, la próxima semana, le voy a dar un video, hay muchos videos de las unidades, pero creo que en eso hay un extracto de varias unidades, que pudo ver usted, y un reportaje internacional, donde en el extranjero, valoran, y se quedan sorprendidos, porque piensa que el Perú, sigue siendo el Perú atrasado, y había, acá había una acotación, señor alcalde, que no la había comentado, cuando hicieron el reportaje internacional, en Telemundo, las personas que hicieron el reportaje, me dijeron, esto no se va a ver en el Perú, me dice, se va a ver en otros países, menos en el Perú, pero usted le vamos a dar un CD, y ese CD yo siempre lo he tenido, y cuando hicieron un reportaje en Lima, se los entregué a ese canal de televisión, pero en el Perú nunca se difundió, y cosa curiosa que, y fue así, porque después de semanas así, me llamaban del extranjero unos amigos, que habían visto eso, en sus canales de televisión en el extranjero, y bueno, se sentían contentos y orgullosos, de que existiera eso en el Perú, y yo creo que es eso lo importante, acá no quiero tener la policía, no, 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 este es un trabajo para, que todos los peruanos podamos apreciar, y sentémonos orgullosos, que en el Perú también se pueden hacer cosas importantes, le agradezco al señor alcalde de antemano, el mío propio, de mi personal, por su visita, la primera, o de repente la segunda, porque mi jefe de región también estuvo hace 15 días, y él tampoco sabía de esto, y ya ha quedado encantado, porque quiere replicarlo en otras unidades, quiere ser replicado, eso tiene que ser un modelo y ejemplo, y el día, me comprometo, el día viernes, ese extracto traeré un CD. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos descubierto una faceta nueva en el comandante, no solamente es policía, sino es arquitecto, y ahora que ha mandado su video al extranjero, lo están llamando de Hollywood. O sea que es importante, pero es importante difundir las buenas cosas, de verdad que sí, porque eso incide directamente en el personal e indirectamente en los otros funcionarios y servidores públicos. Todos los días abrimos los periódicos y lo que vemos son noticias negativas, siempre. Ahora lo que queremos es justamente difundir todo lo contrario, buenas noticias como la que usted ha mencionado, o la que hemos podido ver el día de ayer, o una buena noticia como la obtención de estos premios por el trabajo que se está realizando en Miraflores, y en particular el tema de la seguridad ciudadana. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar ya en materia. Nos habíamos quedado la semana pasada con algunas exposiciones en el tintero. Vamos a comenzar por las exposiciones, si es que estamos listos. ¿Estamos? Creo que teníamos la exposición del doctor Granados, ¿verdad? Sí, por favor, doctor Granados. Gracias. Señor alcalde, buenos días a todos los miembros del CODISEC, buenos días, y a los vecinos que nos miran por Miratave, también buenos días. Recibí una invitación de parte del CODISEC para poder exponer un tema frente al comité y a los vecinos, y decidí hacer una breve presentación, de lo que hace un juzgado de paz letrado. Perdón, doctor, si podemos apagar la luz para que se pueda, ahí está, mejor, gracias. Como decía, de lo que hace un juzgado de paz letrado, el juzgado de paz letrado, en el sistema de seguridad ciudadana, ¿no? Como lo dije, es una presentación muy corta, y quiero hacerla muy simple y sencilla, porque la idea no es dirigirla quizás a las personas que conocen el tema jurídico, que hay muchas acá en el comité, sino quizás a los vecinos y a los representantes de los vecinos que nos puedan estar viendo, a fin que conozcan un poco cómo participamos nosotros en la labor de la seguridad ciudadana. Por eso debo decir que, aparte de, no es, digamos, una exposición, con algunos temas prácticos o estadísticos, es más que todo una exposición, para que sepan más o menos lo que hacemos, y obviamente sin perjuicio a que posteriormente podamos tener alguna presentación, ya mucho más empírica quizás con los resultados que hacemos en el día a día, ¿no? El sistema de seguridad ciudadana está representado en la ley, y precisamente uno de los aspectos que la ley contempla, no solamente es la reunión de los órganos, diferentes órganos del sistema de seguridad ciudadana, sino que es así, en cada uno una participación, y un aspecto de la seguridad ciudadana precisamente, es la prevención, de la comisión de delitos y faltas, y también su persecución. Siguiente, por favor. Ahí vemos, esta es una lágrima que saqué del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, obviamente hay diversas labores que se realizan como parte de la política del Estado de Seguridad Ciudadana, están la prevención de violencia del delito, el control y la persecución del delito, la rehabilitación y reinserción social, y la atención a la víctima, ¿no? Bueno, generalmente la participación del Poder Judicial se da en el segundo y tercer momento, que es en el control y persecución del delito o falta en este caso, y la rehabilitación y reinserción social, que se da generalmente a través de los centros juveniles, que sí están a cargo del Poder Judicial. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al tema de control y persecución del delito, el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional. Es importante hablar de función jurisdiccional, porque en los tiempos que estamos ahora, toda autoridad si bien tiene un poder, este poder ya no es ilimitado como se puede pensar, y que prácticamente la autoridad es la dueña y rectora de todo lo que hace, ¿no? Es un poder, pero que viene limitado, controlado, a fin de evitar arbitrariedades. Y es por eso que se habla mucho ahora de un poder a deber, ¿no? Que es más que todo lo que hacen todas las autoridades, en especial el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial a través del juez, al conocer un caso, obviamente tiene la facultad y el poder de decidir sobre los derechos de las personas, pero esta decisión no lo hace en vacío, sino que tiene que hacerla de forma fundamentada, con garantías y sujeta a control, ¿no? Todas las actividades del Poder Judicial y de los magistrados y también de los trabajadores están sometidas a un riguroso control interno y externo, que también se realiza de forma constante, ¿no? Siguiente, por favor. Precisamente es ahí donde ahora la visión y la misión del Poder Judicial está más dirigida a entender la Administración de Justicia como un servicio que hay que hacer hacia el ciudadano, ¿no? Y es precisamente en ese sentido que la labor del magistrado, como les dije, está totalmente regulada, controlada, y tenemos que dar cuenta de todos nuestros actos y también ahora tenemos mucha más incidencia en lo que es la gestión judicial del despacho a fin precisamente de que el servicio que brindamos sea cada vez mejor y pueda permitir que las personas que recurren al Poder Judicial y al sistema de justicia puedan recibir dentro de lo posible de forma más oportuna y clara la tutela de sus derechos, ¿no? Siguiente, por favor. El Poder Judicial trabaja, como casi todos deben saberlo, en distintas jerarquías, ¿no? No todos los jueces vemos todos los casos, no todos los jueces tenemos la misma función de revisar casos de un juez inferior. La exposición que estamos hablando ahora es de los jueces de paz letrado, que somos cinco acá en el distrito, obviamente somos, digamos, la primera instancia en muchos casos, en especial en los de faltas, ¿no? Y, como les decía, somos cinco juzgados de paz letrado, somos mixtos, en el sentido que nosotros no solamente vemos faltas, sino que vemos también temas civiles, laborales, de familia, y, como ya les diré más adelante, quizás el tema de faltas, inclusive, es numéricamente el menor que vemos nosotros en el día a día, ¿no? Y ahí les quería resaltar el término de la competencia, que es un criterio jurídico que se puede entender como una repartición en los casos según algunos criterios que son la materia, el territorio, y la función, como les decía, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, nada más al sistema de emociones, justicia y faltas, en el sistema penal, generalmente se habla que el sistema penal está dirigido a la represión y a la prevención de delitos y faltas. Siguiente, por favor. La distinción entre delitos y faltas es un tema un poco jurídico. Creo que es suficiente con entender las siguientes diferencias, ¿no? Se parte de la idea que habiendo infracciones penales que pueden ser delitos y faltas, por un criterio de relevancia, se entiende que hay algunas mucho más graves que otras, y en ese sentido se llaman faltas a las que tienen una escasa relevancia social y por ello reciben una pena más leve y teóricamente deben ser resueltos en un procedimiento rápido y sencillo, ¿no? Y es por eso que se asigna al poder judicial al juez de paz letrado. Obviamente, el tema de la escasez de la relevancia es un tema que nos viene ya impuesto por el legislador. En el derecho penal, y en general, en toda la rama de sanción que hay en el derecho, existen los principios de legalidad y de tipicidad. Todo tipo de sanción tiene que estar previamente especificada en la norma. No es que el día de mañana se le ocurra a alguien decirme a un magistrado o a una autoridad que sancione a alguien por un hecho que le considera injusto, ¿no? Entonces, esta escasez de relevancia de los actos está predispuesta por el legislador y es a ella la que nosotros tenemos que deber, ¿no? Entonces, como les decía, quizás lo más importante es entender que la falta es una infracción con poca importancia, relevancia y en mérito a eso va a recibir una pena más leve en un procedimiento que debería ser mucho más rápido y sencillo. Siguiente, por favor. Bueno, decíamos una pena leve. En el código penal indica que hay cuatro tipos de penas. La más conocida es quizás la primera que es la prioridad de libertad que es la que todos conocemos como prisión efectiva o en un centro de reclusión. La restrictiva de libertad que era una que me entiendo que ahora está ya no se aplica porque era un tema de expatriación, de expulsión, mejor dicho, a los extranjeros por algún tipo de afectación al Estado. Y la que nosotros sí vemos en el tema de las faltas son simplemente las limitativas de derechos y la multa. Es decir, claro, hay una pequeña excepción en algunas faltas en las que se permite que si hay una reincidencia o actualidad se pueda llegar inclusive a condenar con una pena de privativa libertad, pero en la mayoría de casos y lo que la norma nos establece es que para las faltas no hay una prisión, no hay, simplemente vamos, tenemos que limitarnos a imponer penas que son también este de inferior reproche, para el inculpado. Siguiente, por favor. Dentro de las penas que limitan derechos, la que usamos en las faltas es la prestación de servicios a la comunidad, que son servicios que se realizan en diversas entidades por un número de días. Siguiente, por favor. Ahí está, es un trabajo correccional, que se le impone a la parte para que a fin del trabajo o del servicio repare, se puede decir, el daño que ha cometido. Es un trabajo correccional, es gratuito y generalmente se hacen los fines de semana, como les decía, en algunas entidades que están previamente descritas en el INPE. Nosotros, al momento de emitir la sentencia e imponer esta pena, derivamos al inculpado al INPE y ellos son, bueno, los que determinan según el número de días que hemos impuesto dónde lo van a realizar. Siguiente, por favor. Y la otra es, como les dije, la pena de multa, que es obviamente una sanción económica que se obliga, es una obligación de pagar al Estado. Igual también se calcula en días, y usamos ahí la base del día multa que se obtiene, bueno, pues, de algunos criterios del propio sancionado, que, bueno, según su patrimonio, sus rebatos, sus remuneraciones, su nivel de gasto, y, bueno, se saca un cálculo de un día multa que es, digamos, la medida y según el número que se le impone es lo que tiene que pagar al Estado. Siguiente, por favor. Es bueno que se conozcan un poco las clases de faltas porque la verdad que son numerosas. Debo decirles que en la práctica solamente es más común encontrarse con faltas a la persona y al patrimonio que son, digamos, hurtos y lesiones, por así decir, las pequeñas y es mucho menos común, bueno, lo personal no he visto hasta ahora las demás tipos de faltas, que son contra la tranquilidad pública, contra la seguridad pública y contra las buenas costumbres. Siguiente, por favor. Como decía, la falta contra las personas son las lesiones, que es lo más común que encontramos. Obviamente, como le decía el legislador entiende que hay lesiones que solamente están relacionadas con faltas cuando la asistencia o descanso médico no supera los 10 días. Hay también maltrato, que es el caso de alguna agresión sin lesión, inclusive también se prevé la agresión sin daño, que es el arrojar objetos a otro, que son conductas que también pueden incurrir en falta. Y al lado se ha puesto más o menos la cantidad de pena que como ustedes pueden ver y ya les había dicho es más que todo en servicio comunitario. Siguiente, por favor. Contra patrimonio es igual es generalmente el hurto y el daño también que son las formas básicas. También hay el hurto famélico que es cuando una persona se apropia de un bien para consumo o servir los alimentos en un restaurante sin la intención de pagarlos. Igual es con servicio comunitario la sanción. Siguiente, por favor. También hay unas faltas previstas de la usurpación breve. Hay también faltas por el ingreso de animales a un inmueble ajeno sin permiso y sin causar daño. Y también organizar y participar en juegos prohibidos por la ley. En este caso están ya sancionados más bien con días multa. Siguiente, por favor. Contra las buenas costumbres también hay un grupo de faltas como se dice ahí cuando se perturba la tranquilidad o se pone en peligro la seguridad propia o ajena estando en ebriedad o drogadicción hacer proporciones inmorales o deshonestas suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad obsequiar consumir bebidas alcohólicas en días y horas prohibidos destruir las plantas que aburran los jardines salameas parques y avenidas siguientes por favor. Seguimos y con la seguridad pública también al momento de descuidar la vigilancia de personas que requieren algún tipo de supervisión como los insanos mentales que producen un daño dejar los escombros de materiales u otros objetos que han sido hechos para construcciones sin tomar el recaudo correspondiente y bueno descuidar o no hacer la demolición cuando es exigido por la autoridad siguiente por favor también es una falta en utilizar el sistema de un grifo de agua contra incendios también es falta el que conduce el vehículo o animal exigida velocidad bueno obviamente en temas animales era para zonas rurales y también arrojar la basura en la calle o emplear propiedad ajena siguiente por favor también perturbar la tranquilidad en espectáculos públicos reuniones públicas también hacerlo utilizando medios que pueden producir alarma innecesaria en la sociedad también faltar el respeto y la consideración de la autoridad siguiente por favor también este es hacerlo ocultar algunas informaciones que cuando la autoridad lo exija perturbar a vecinos con discusión en ríos y molestas análogas y también el que infrige disposiciones sanitarias dictadas por la autoridad para la construcción de cadáveres o entierros como ustedes ven les he tratado de leer el catálogo de faltas aunque es un poco tedioso pero es para que ustedes se den cuenta la gran cantidad de distintas formas de faltas que hay y muchas de esas inclusive son también consideradas sanciones administrativas por la propia municipalidad hay una superposición en todo caso de tutela que ofrece el Estado respecto a estas conductas y eso genera también que seguramente en algunos casos cometida la falta solamente queda digamos la misma digamos en la sanción administrativa y no pasa quizás a la a la a la sanción judicial siguiente por favor y el segundo aspecto que les decía era el tema del proceso este esquema no lo voy a lidiar del todo porque es un esquema de proceso penal común digamos es un esquema un poco más un poco complejo en el cual participan obviamente como principal actor en la primera parte la fiscalía obviamente respaldado por la labor importante de la de la policía y de las divisiones especializadas de la policía y es la fiscalía la que hace la primera investigación y de encontrar este calle de la existencia de un delito hace la denuncia y bueno y se inicia el proceso penal ese es el proceso penal digamos común y corriente siguiente por favor en caso de las faltas la primera diferencia que encontramos es que no hay participación de la fiscalía precisamente ocurrido el hecho generalmente se trabaja con un informe que hace la policía nacional y ese es el insumo principal del cual nosotros como cosas de paz letrado utilizamos no hay una investigación digamos más profunda se trata que al ser hechos como se dice simples y sencillos de juzgar debería haber una audiencia única en la cual se debería actuar todos los mismos probatorios que tampoco deberían ser muchos en un plazo muy corto y emitir la sentencia para que después en segunda instancia el juez especializado penal sea el que la revise el siguiente por favor quería comentarles algunos temas que nosotros vemos ahora como problemas ahí en el en el juzgado somos como les comentaba cinco juzgados de paz letrado somos cinco jueces que se puede decir que somos relativamente nuevos en el cargo el más antiguo no debe tener más de un año en el cargo yo ingresé en enero este año y otros dos colegas han ingresado me parece recién hace algunos meses entonces nos estamos juntando porque hemos encontrado algunos problemas comunes en el tema de las faltas y estamos tratando de encontrar algunas soluciones el primer problema que encontramos es lo que podemos llamar dispersión en la carga procesal el juzgado de paz letrado bueno los juzgados de paz letrado de barrancos como les dije y pijaflores somos mixtos y vemos temas civiles familia comercial laboral y penal no obviamente ahí les puse una pequeña estadística de 2014 a 2017 ingresaron a los juzgados de paz letrado casi 25 mil demandas y denuncias y de esas 25 mil aproximadamente solo mil parece que eran las las que son este faltas obviamente la falta si bien es como hemos quedado y les he tratado de explicar una infracción un poco sencilla siempre requiere cierta especialización y si a eso le sumamos el hecho de que hay inclusive materias que son que por el propio poder judicial o la propia norma han recibido una mayor importancia digamos así en el tratamiento como es la familia o laborales si es cierto que hay quizás un pequeño descuido se puede decir del tema penal de las faltas es un tema que hemos encontrado estamos tratando de organizarnos para tratar de darle un mejor trato al tema de las faltas siguiente por favor bueno el tema como les había dicho del proceso de faltas debería ser un tema muy rápido y muy simple es digamos la idea generalmente hay juzgados que tradicionalmente son los que conducimos que son especializados digamos mejor dicho generales en cuanto al tema administrativo y hay juzgados especiales que por tipo de política jurisdiccional se decide digamos brindarles algunas facilidades para que puedan tener una mejor producción en el tema de las faltas un proyecto piloto fue el tema de los jueces del juzgado de paz letrado en comisarías que bueno ya fue un programa piloto que hubo hace mucho tiempo en el cual precisamente al fin de permitir esta inmediación celeridad que debe haber en un proceso de faltas se juntaban en un mismo ambiente de diversos actores en la comisaría tiene que haber un juez tiene que haber también personal del INPE tiene que haber personas y también defensores de oficio todo eso para permitir que el proceso sea un proceso rápido preferiblemente en el día que apenas cometía la falta se ha trasladado al juzgado se ha atendido la denuncia se ha procesado y se sentencia inmediatamente por eso inclusive hubo un convenio marco que hubo de cooperación entre las instituciones Ministerio de Justicia Poder Judicial y Progresión Nacional Perú del 2004 Justamente hubieron dos informes uno de la Defensoría y uno del Instituto IDLE me parece que es el otro informe sobre cuál fue el balance del juzgado de parletrados en comisaría pese a ser un 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 proyecto piloto que trataba de fomentar la especialización de este tema la propia la propia problemática que ha habido en este juzgado de parletrado en comisaría se traslada también a los juzgados como los nuestros que como les indique no somos digamos especializados en el tema sino que somos un tema un juzgado de parletrado mixto obviamente el primer problema es la regulación escasa en cuanto al tema del proceso de faltas es una ley que solamente regula se regula el proceso de faltas con siete artículos obviamente durante el proceso de faltas existen diversas situaciones que al final acabamos resolviendo con el antiguo código de procedimientos penales lo cual ya a veces implica algún tipo de problemática también obviamente también había el problema de infraestructura de personal que es un tema común en el área del estado entonces no voy a entrar mucho al tema pero es claro que en nuestras entidades y en el poder judicial la carga procesada y el número de expedientes que atendemos requeriría obviamente una mayor presencia de personal todo eso hace que lamentablemente no se haya podido implementar un proceso de faltas rápido y se alia como pretendía como pretende la norma uno de los principales no se principales problemas pero una de las principales trabas que tenemos al momento por ejemplo de llegar al proceso adelante es la falta de defensores públicos lamentablemente obviamente en nuestra sede no tenemos un defensor público y eso genera que haya problemas con el ausentismo primero de ambas partes porque es cierto que iniciado el proceso de faltas al menos hasta ahora con la aplicación de la ley de faltas se puede decir que el proceso depende del impulso del juez no es como un proceso digamos civil en el cual si la parte no impulsa el juez el proceso queda en nada y termina en faltas después debe impulsarlo el tema es que lamentablemente el proceso de faltas hay un ausentismo pronunciado de ambas partes la parte agraviada hace su declaración en la comisaría y no vuelve y al momento de ser notificado al juzgado generalmente no es personal y el inculpado es igual también una vez dada la declaración en la comisaría el inculpado generalmente no se aproxima después al juzgado al momento de hacerse la audiencia esto se debe obviamente a primero algunas deficiencias que hay en la consignación de las detecciones por ejemplo que nunca les llegan las notificaciones y también viene obviamente la norma permitiría que nosotros podamos corregir esa situación a través de la policía judicial que es la que una vez requerido el inculpado si es que no viene a la audiencia emitimos una orden para que lo busquen y lo trasladen obviamente la labor de la policía judicial tampoco ha sido digamos de las mejores hasta ahora hay un pequeño problema ahí en cuanto a la conducción de los inculpados a las audiencias y el segundo problema es tanto para la audiencia y para la lectura de sentencia porque en el caso penal como les decía para ambas situaciones tiene que estar presente el inculpado entonces muchas veces la falta de concurrencia del inculpado determina que el proceso queda parado pasa el tiempo de prescripción de las faltas y el proceso queda tiene que ser prescrito el poder judicial al menos en lo que es el tema de la sentencia intentó con una resolución administrativa permitir que se pueda leer la sentencia sin la presencia del inculpado bastando que haya obviamente participado en la audiencia expusiendo su derecho de defensa y que se pueda leer la sentencia en ausencia más allá de lo controvertido de esa directiva que tampoco es digamos de aplicación general en todos lados porque hay muchos que consideran esa directiva ilegal más allá de eso el tema es que aún cuando haremos la sentencia sin la presencia del inculpado precisamente al tener que él concurrir al INPE para que pueda cumplir con el tema del servicio comunitario o el pago del día de multas pierde sentido también en el tema de las faltas porque precisamente habíamos dicho que el tema de la prestación de servicios comunitarios era pues un tema de un trabajo de autocorrección más que todo a través de la propia labor sin embargo bueno acá en el distrito si estamos tratando de aplicar el tema de esta directiva a fin de de que el proceso no quede pues estanco y en nada y al menos estamos intentando sentenciar para que si quede digamos la 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 constancia de la reincidencia de la habitualidad porque generalmente la gran cantidad de faltas que vemos en los juzgados de paz letrado son los de los tenderos en las en los moldes que hay acá en el distrito y entonces este al sentenciarlo y generalmente hacer una conducta repetitiva de estas personas si queda digamos la la constancia de una reincidencia de una habitualidad entonces este estamos aplicando eso era todo lo que les quería comentar gracias muy bien muchas gracias doctor Granados por su exposición algunas preguntas entramos a la ronda de preguntas hay preguntas doctor Contreras creo que quiere hacer preguntas lo veo con cara de curiosidad bueno si no hay preguntas yo haría algunas tres preguntas puntuales la primera es yo sé que usted lo ha expuesto pero cuál es la mayor falta que tenemos y cómo cree usted que deberíamos actuar como como comité digamos para que no se llegue a tener ese tipo de faltas esa es la primera la segunda ha hablado de que hay una gran dispersión de la de la carga cómo hacer para que esa dispersión sea menor de repente hacer alguna propuesta a la presidencia de la corte superior de Lima o cosas por el estilo y la tercera tiene que ver con un tema que hoy día estamos celebrando que es el banco de seguimiento delincuencial que se basa en estadística que tenemos nosotros entonces yo quería saber si todo esto que se ha expuesto se ha conversado la estadística está debidamente también proporcionada conversada para la para la data que se maneja en el banco de seguimiento delincuencial porque es importantísimo poder contar con la estadística que ustedes tienen es importantísimo poder contar con la estadística de la fiscalía y poder hacer un verdadero paquete de información entonces presumiendo tenemos el tema de las mayores faltas o la mayor falta y que hacer la dispersión de la carga procesal y que hacer y el tema último de las estadísticas no sé si nos puede dar una respuesta con relación a estas cosas bueno empezaría por lo último el tema de la estadística si tuve una conversación con personal de de serenazgo al respecto porque si me han comentado el plan del este plan del no recuerdo el nombre del programa pero de la del banco de datos el banco de seguimiento delincuencial si el tema es que como lo comenté que bueno no habría ningún problema en intentar las digamos de trasladarle esa 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 inquietud al presidente del cuadro superior el tema era que como lo comenté en la que hay oportunidad a las personas con las que hablé las estadísticas que tenemos ahora digamos a la mano en el en el propio poder judicial al menos las que contamos nosotros como magistrados del día a día no son disgregadas es una es una estadística que sería muy este muy 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 dura por así decirlo porque está digamos incluido temas de barranco de miraflores no hay digamos una forma de con la estadística que tenemos en el sistema me refiero con el poder judicial quizás la estadística si estuviera mucho más disgregada en el como le decía en la propia corte en la presidencia de la corte superior de justicia con la cual yo ya en aquella oportunidad quedé que estaba a disposición para que para poder hacer las negociaciones o bueno o solicitarlas formalmente a la presidencia una breve interrupción en algún momento usted nos mostró un un país que tenía un 5% en celeste ese 5% no es de miraflores eso es lo que recibimos los juzgados de paz letrado en general entonces están ahí están ahí nosotros vemos como les decía miraflores y barranco entonces digamos en la estadística solo podíamos sacar esa información de cuánto es lo que recibía como falta en general como faltas en general digamos los juzgados de paz letrado y no se podría hacer digamos en la mesa de partes de ustedes algún tipo de un programa simple de desgregación para saber cuántas de estas son realmente miraflorinas como le digo bueno ese tema bueno hasta donde tengo una información la mesa de partes solamente identifica la falta en sí la materia por lo mejor dicho del expediente tendríamos que tratar de como le digo ¿qué le parece a ver en función a esta conversación si nuestros técnicos lo van a visitar para poder ver si es que es fácil poder implementar un programa para poder hacer esa discriminación bueno como le decía yo estoy totalmente ya no a cualquier tipo de idea que me ayude a corroborar pero si habría que dejar en claro que todas estas conversaciones tienen que ser también hechas con la presidencia de la corte nosotros nos manejamos digamos de una forma jerarquizada y tendríamos que hacerlo siempre a través de la presidencia de la corte de la justicia pero no nos inhibamos yo creo que hay que siempre pensar y soñar en grande y si queremos tener estadística más fresca hay que buscar como como logramos innovar por eso decía que yo estoy totalmente a disposición para hacer los trámites que hay que hacer entre la presidencia y no se me pide una interrupción acá el coronel Augusto vea adelante coronel solamente para agradecer al alcalde en la primera etapa del trabajo del banco de seguimiento delincuencial se establecieron las faltas a nivel de juzgado de paz o sea inicialmente la policía cuantos casos puso a disposición de juzgado de paz fue un equipo al despacho del doctor y se trabajó se hizo un curso de información tenemos una primera etapa que podríamos abrir el abanico en un futuro para igualito como se ha hecho con los delitos hacer el seguimiento hasta el poder judicial ver el seguimiento a nivel de faltas que sería un reto más que podíamos trazarnos sería bueno que nuestros técnicos puedan de alguna manera le pediría a César entonces que si tú te puedes acercar al juzgado para poder ver cómo optimizamos todavía más la información y Verde hacer todo un trabajo veamos debidamente concertado ayer cuando hablábamos con el comandante Valverde yo le decía que lo que nosotros buscamos acá es que todos los agentes del comité tengamos un mismo lenguaje inclusive hoy en la mañana yo he estado conversando por whatsapp con el con el comandante Maguiño y uno de los conceptos que yo le expresaba es que lo que tenemos que tener todos es un mismo lenguaje para poder entender hacia dónde estamos caminando y para poder también nutrirnos de la información que se tiene ¿no? Doctor muy brevemente entonces las otras dos las otras dos inquietudes por favor porque ya estamos con el tiempo vencido si generalmente la mayor incidencia de faltas que tenemos es como les decía el contrapatrimonio el tema de los tenderos en las tiendas y bueno hasta el año hasta el año pasado podíamos conocer el tema de las faltas por violencia familiar que ahora había una modificatoria y a partir de este año ya es considerado como un dialito ¿no? entonces tenemos las faltas del año tenemos faltas de violencia familiar todavía del año pasado ¿no? eso era lo más lo que más teníamos incidencia ¿no? violencia familiar y este y el tema de los tenderos ¿y cree usted que se puede hacer algo para para digamos especializar de alguna manera los juzgados y evitar esta dispersión de la carga porque claro usted recibe temas de familia temas civiles temas penales temas comerciales no sé al final es un tema mucho más complejo para poder atender ¿no? si bueno generalmente lo que nosotros estamos haciendo es este asignar digamos estamos repartiendo entre los secretarios que tenemos la falta digamos a un secretario junto con otros temas que no sean digamos tan complejos generalmente son los de los temas laborales que nosotros vemos este temas laborales simples entonces juntamos una secretaría de faltas con esta laboral e intentamos que ante la simpleza que hay en esos casos se pueda mejorar ¿no? otra propuesta bueno ya es una propuesta mucho mayor sería la de continuar con la experiencia que hubo de los juzgados en comisaría ¿no? que sería lo más ideal que exista pues un juzgado especializado en faltas penales en una comisaría que bueno no sé si en comisaría pero en todo caso que sean especializados en faltas para que vean solamente esta carga y bueno puedan también utilizar correctamente la normatividad ¿no? que provee un proceso mucho más rápido mucho más celer del que en realidad se está dando muy bien muchas gracias doctor por su exposición lamentablemente para los intereses temporales hemos consumido todo nuestra nuestra obra y yo quiero ser en ese sentido muy riguroso para que ustedes sepan siempre a qué hora entran y a qué hora salen del comité y eso es parte del éxito que tiene este comité ejecutivo en realidad que no nos quedamos más allá del tiempo salvo que hay alguna necesidad porque todos nosotros tenemos otras obligaciones que hacer ¿no? salvo que alguien tenga algún comentario adicional tiene usted la palabra el señor Carrera señor alcalde voy a ser breve hemos recibido estos tres premios yo soy representante de los vecinos soy un presidente vecinal me siento orgulloso como persona y creo que todos los vecinos y los miembros de este comité estamos orgullosos cada día tenemos más premios para ser alcalde de este distrito la valla está bien alta como dicen los jóvenes vamos a tener que usar un turbo para saltar este esa valla gracias Jorge y te digo Jorge porque tú siempre demuestras la humildad una vez en un off hemos hablado de que la humildad no es buena tú eres muy humilde gracias y lo digo sinceramente porque tú compartes la exigencia que le haces a tu equipo de profesionales al gerente municipal y a todos porque esto no es ir y presentar una idea loca atrás es una idea precisa concisa meditada innovadora y esto no se hace de la noche a la mañana se hace con el tiempo con la exigencia y mucho profesionalismo yo les cuento siempre me dicen y ese día estuvieron muy presente un grupo de amigos que trabajan conmigo de alto mando y me dijeron ¿cuál es el secreto? otra vez me dicen Carrera no lo compartes nosotros también necesitamos entonces le dije tener un y se resintió mi jefe me le dije tener un buen jefe un buen comando me quedó mirando o sea mis estrellas no valen me dijo le dije no la perseverancia la perseverancia pero cierro y cerré con esto y yo para ser un gran líder hay que ser un gran humano y eso lo vamos viendo durante toda tu gestión y yo doy fe hay que ser un gran humano para ser un gran líder y poder obtener ello no hay que ser una máquina muchas gracias Jorge y quiero pedirle a todos los compañeros del comité un aplauso porque esos premios también van a nuestro legajo vitae de haber participado en este comité muchas gracias Jorge muchas gracias por las palabras el señor Fitch Torres también quiere decir algo integrantes de Codicef Miraflores y vecinos de Miraflores quien habla también participa en varios Codicef en Barranco en Surco en San Luis en el ámbito de la UGEL 7 y comparando y valorando el esfuerzo que hace el alcalde junto con los integrantes de este Codicef creo que aquí hay una gestión muy sostenible liderada por el alcalde en las reuniones que donde voy no está el alcalde está el gerente o subgerente de seguridad ciudadana y bueno y algunos regidores probablemente pero acá yo veo la representatividad de la comuna Miraflorina con los diversos sectores y eso es valioso valioso y nosotros como UGEL 7 reconocemos valoramos saludamos este gran esfuerzo permanente y el éxito que van logrando a nivel yo escucho una nota a nivel de América Latina como una de las comunas más exitosas de buenas eso creo que no se logra de un día a otro sino con el trabajo con el liderazgo de la persona del alcalde y desde luego con el compromiso de las demás instituciones que se suman a la comuna que queremos y que queremos cada vez ser mejor en ese marco la UGEL también se adhiere pero adopta también estas buenas prácticas y nosotros también venimos haciendo lo mismo que está haciendo pero en otros ámbitos en otros quehaceres en el tema educativo por ejemplo las ambulancias educativas que también ha sido parte de la selección de esta gestión pública entre los que ha sido seleccionado la entrega de resoluciones de contrato a los maestros para que cobren en el mes que están en el mes de marzo y no estén esperando como años atrás a fin de año y por eso perjudiquen la enseñanza ahora estamos queriendo reducir mediante un aplicativo señor alcalde nosotros estamos último en lugar en asistencia de estudiantes y a mí me han encargado de hacer el proyecto de buenas prácticas de elevar al 95% la asistencia escolar para garantizar buenos aprendizajes en los públicos y en los privados entonces creo que esta innovación que usted lidera y nos nos invita a ser parte creo yo invito a todos hagamos un ejercicio creativo con iniciativa de estas buenas prácticas dependiendo en el ámbito de cada una de nuestras competencias y facultades señor alcalde saludo este logro tan importante siga trabajando con el mismo esfuerzo con este equipo humano yo creo que la comunidad y el país se lo agradece muchas gracias también por sus palabras solo dos dos reflexiones me suscitan estas dos dos intervenciones que tienen un punto común las dos reflexiones una reflexión que está en el ámbito de la seguridad ciudadana y otra que está en el ámbito de lo participativo ambas situaciones que hoy han sido premiadas en tres premios pero son básicamente esas dos cosas seguridad ciudadana y lo participativo porque uno es de seguridad ciudadana y dos tienen que ver con temas participativos esto se logra con constancia ¿se acordaron que dijimos al principio de esta reunión? reunión número 314 ¿no es cierto? 314 eso es un récord histórico ninguna otra municipalidad en el país tiene tantas reuniones de trabajo y eso trae frutos pero también tenemos 334 reuniones de otra práctica en la que algunos de los que están acá participamos no todos que se llama gobernando con el vecino que son las prácticas del día miércoles que es un trabajo también arduo y que ha ido mejorándose innovándose al igual que la práctica de seguridad ciudadana y no es que se haya premiado lo de participación ciudadana que se hace aquí no más los días miércoles si no se ha premiado eso más todo lo demás que se ha ido innovando en el tiempo en el año 2011 cuando comenzamos a recibir a los vecinos los días miércoles acá teníamos la transmisión por la web nada más como el tema tecnológico pero eso se le ha ido incorporando muchas más cosas porque la relación en el uno a uno con el vecino es una relación muy buena pero queríamos que sea mucho más masiva la cosa entonces se ha creado una app se han incorporado todas las redes sociales facebook twitter instagram se ha incorporado también lo que es el whatsapp y se logran canales bidireccionales de comunicación y eso nos trae a nosotros un resultado de mejor calidad de vida para con los vecinos a veces me pasan cosas y con esto voy a terminar porque si no estoy yo mismo yendo contra lo que he dicho que sabemos a qué hora nos vamos a ir a veces me pasan cosas cuando salgo en la calle que hay gente que me habla y me dice y me cuenta cosas y yo digo ¿y en qué momento he hablado con este señor? es justamente la magia o el poder de las redes sociales o también a veces viene una persona acá los días los días miércoles y me dice alcalde ¿se acuerda que yo le escribí ah, lee usted del caso de la avenida Villarán donde habían vibraciones sí porque yo mismo entro en las redes y entonces me acuerdo lo que es una preocupación del vecino entonces el vecino lo que siente es que uno está involucrado con su problema por supuesto que siempre hay que ser muy sensibles y verificar todas las cosas que se vienen dando en la cadena porque también me he enterado por ahí que una persona que necesita hablar conmigo le cerraron puertas para poder llegar a donde yo estoy y eso eso no es bueno al alcalde hay que poder acceder hay que poder llegar y hay que poderle proponer las cosas pero el alcalde también y esa es la segunda reflexión que tengo en torno a esto el alcalde no es todo el alcalde es un ejecutor y debe ser un líder pero ese líder tiene que tener un muy buen equipo de trabajo y aquí en Miraflores hemos logrado tener un muy buen equipo de trabajo como tenemos un muy buen comité distrital de seguridad ciudadana y eso hace que las cosas se produzcan a todos nosotros nos gusta el deporte ¿no es cierto? creo más o menos algunos por ahí de repente un poquito menos pero cuando un equipo es bueno tiene resultados ¿no? y sabemos que hay como el ejemplo del fútbol que siempre me gusta hablar de fútbol el arquero el defensa los meocampistas los delanteros y todos tienen un rol especial el otro día leía una noticia de un equipo de fútbol no voy a decir nombres para no generar ninguna sensibilidad porque a veces también nos generan sensibilidad en los temas deporteos pero leía una noticia que alguien decía este equipo está en esa posición gracias al arquero sí, el arquero ha tenido actividades descoyantes pero ¿y los delanteros no metieron gola? ¿y no hubo una buena contención en el medio campo? ¿o los defensas cumplieron un rol también que acompañaron al arquero? creo que es un todo hay que mirar el todo siempre hay que mirar el bosque no hay que mirar el árbol porque si nos quedamos en el árbol de repente muy bonito vigoroso pero hay muchas más cosas entonces lo que este comité tiene que hacer es siempre mirar ese bosque y aspirar a poder servir a los ciudadanos ese es el gran secreto de repente respondiendo a la pregunta que nos hace el señor Carrera ¿cuál es el secreto? servir a los ciudadanos pero servir a los ciudadanos con humildad y siempre pensando que uno va a servir poniendo el Estado a su servicio y con el equipo de trabajo y con persistencia ¿no? bueno muchas gracias nos veremos el próximo día viernes esta semana hay bastantes actividades de fin de semana hay marinera en el estadio hay que seguir con los cuidados del caso y una invocación final nada más han habido muchos problemas en los últimos días con los cambistas por favor gracias a Dios no ha sido aquí en Miraflores han sido en distritos aledaños pero no estamos exentos nosotros de que algo pueda pasar entonces muchísima prevención yo le pido a quienes representan a las comisarías y a quienes representan a las distintas unidades e instituciones que estamos acá presentes mucha prevención en lo que va de aquí al resto de la semana o hasta la próxima semana que nos podamos ver muchas gracias y nos vemos el próximo día viernes